Este es Jimo, un escritor que fue despedido fulminantemente en su primer día de trabajo como guionista de Águila Roja. Yo propuse que Águila Roja llevara una máscara, esta máscara, y el director me dijo que a la puta calle. El director me dijo que era una gilipollez. A mí lo que me parece una gilipollez es que el personaje se ame Águila Roja y no tenga ninguna característica de águila. Ni unas alas, ni que pueda volar, es que ni siquiera le ha picado un águila. Pero Jimo no se rinde y ha realizado una campaña de recogida de firmas para que los espectadores apoyen su idea. ¿Podrías ayudarme con una firma para que Águila Roja lleve esta máscara? Eh, no. ¿Usted ve la serie? No, no lo sé. ¿Qué es eso? Un gallo. ¿Usted ve a Águila Roja? No. No. ¿Y cuando lleve la máscara la verá? Vale. Gracias. ¡Hola! La máscara de Águila Roja es un goloso reclamo para los niños que incordian a Jimo y boicotean su recogida de firmas. Señor, quiero ser famoso. Afortunadamente, los directivos de Águila Roja han reconsiderado el despido de Jimo y han vuelto a contratarlo. Ahora soy el que se ocupa de dar de comer a los caballos. También me preocupo de que no se caguen durante la grabación y si se cagan, pues me toca a mí retirar el excremento. La gente dice que aceptar esto es dar un paso atrás en mi carrera como guionista. Yo lo veo como un tomar impulso. A ver, venga, una, dos y tres. Estoy muy contento porque también cuido de los caballos y, bueno, algo que estén a gusto. ¡Oh! Macho, me se acaba el recreo, ¿no? Vamos, tío, a currar. Perdona. Joder. Perdona. Gracias a esta experiencia he aprendido que los caballos son mejores que las personas. Para empezar, los caballos no despiden a otros caballos por sus ideas. Y las crías de caballo, los ponis, no molestan a Jimo cuando está recogiendo firmas. Y por si fuera poco, mira qué pelazo. Mira, mira qué flequillo. ¿Cuántos caballos calvos habéis visto? ¿Y cuántos caballos alupécicos? Algún día, este Don Quijote del guión volverá a cabalgar por la redacción de Águila Roja a lomos de sus locas ideas. ¡Quíjala! Jimo aprovecha los días que hay rodaje con caballos para hacerse fuerte y buscar apoyo entre las caras conocidas de la serie. ¿Pero está máscara para Águila Roja? Sí, porque como se llama Águila, pues yo creo que debe llevar alguna característica de ave. ¿Y dices que te han despedido? Sí. Joder, la verdad que no me extraña. Hasta relinchan los caballos, joder. Al verla. ¿Podrías probártela, por favor? ¿Pero sabes que yo soy el comisario? Ya, pero es que como Águila Roja no me hace caso, pues es lo más cerca que voy a tener de tener una imagen. Bueno, yo la pruebo, pero me parece que... Creo que... ¿Tú crees que esto para Águila Roja... ¿Entiendes ahora por qué te han echado? No, no es lo que me imaginaba. Me lo imaginaba de otra manera. ¿Sabes? A veces pasa que cuando ves una idea tuya materializada, te das cuenta que no era tan buena. Es normal en los que creamos mundos. Este mundo, por ejemplo. Hay hambre, enfermedades, guerra... Estoy seguro que el mundo que Dios imaginó en su cabeza omnipensante era mucho mejor. ¿A que sí, caballito? ¿Eh? ¿A que sí? Guapo. Dale like al vídeo si te ha gustado y suscríbete al canal de Gimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!